1. Hay que estar seguros de que tendremos una victoria completa. Debemos tener una certeza jubilosa de que nuestros esfuerzos serán victoriosos. 2. Dios nos dijo que seremos bendecidos en todo lo que haremos. Hacer receptáculos naturales es un mandamiento. 3. Hay que poner la confianza en Haciam. Permanecer en silencio de un modo que exprese una humildad imponente. 4. No hay que llenarse de dudas porque esto es explotado por la mala inclinación. 5. Está en la naturaleza del benevolente actuar con benevolencia. 6. Hay que entender que el Todopoderoso dirige el mundo de la mejor manera posible. Él sabe que es lo mejor y escribió en la Torá que los hijos son una bendición y si esto se ve demorado, tenemos que saber que tenemos un gran Rebe, mi reverenciado suegro, y en su debido momento hará que se materialicen las bendiciones para todos aquellos que están ligados a Él. 7. Dios creó el mundo y es el quien lo conduce, tanto en el hemisferio inferior donde nosotros estamos como en el hemisferio superior. 8. Cuando se tiene vitájón, se confía más allá de toda duda en que Dios conduce el mundo, se concede el privilegio de ver esto también con los ojos carnales. 9. En cada paso se ve como Dios nos lleva a cada uno de nosotros de la mano y nos conduce por el camino que sea mejor para nosotros, tanto material como espiritualmente. 9. Hay que ser fuertes en la confianza en Dios quien dirige todo el mundo sin excepción. 10. Hay que tener receptáculos adecuados para acomodar todas estas bendiciones. 11. La fe no es algo destinado a quedarse solo en los pensamientos, tiene que impregnar toda la vida. ¿Está Dios realmente necesitado de que uno se preocupe de cómo él dirigirá sus asuntos y solucionará sus problemas? ¿O logrará dar con soluciones positivas incluso sin que usted se preocupe? 12. Tenemos dos opciones hasta el cumplimiento de una bendición. A. Preocuparse y después lamentarse de por qué se perdió tanta energía vital en esto B. Actuar con confianza y después decirse, ¡qué bien que lidié con esto! 13. Sea feliz. Porque con la ayuda de Dios, los problemas que usted imagina como tan graves serán resueltos. 14. Hay que servir a Dios con alegría. 15. Incluso una división de hierro no puede separar a los hijos de Israel de su Padre en el cielo. 16. La mala inclinación hace caer al hombre en la melancolía. Hay que saber que él dirige no solo el gran mundo sino también todos los aspectos del microcosmos del hombre y él es el bien último. Hay que fortalecer los lazos de nuestra relación con el Dios de la vida con momentos fijos para el estudio de la Torah de la vida, sirviéndole por medio de la boda, la plegaria barra diagonal el refinamiento personal, por medio de la cual se es benevolente con el alma de la vida personal y con la tzedaka. 17. Los pensamientos que no son buenos provienen de las cámaras del lado opuesto. Tan pronto como se presenta allí se lo aleja enérgicamente con ambas manos. Hay que estudiar acerca del vitájón, jasidut, asistir a farbrengens, ser feliz y hacer feliz a otros. 18. El que cambia de lugar cambia de fortuna en una buena dirección. 19. Cuando se es fuerte en la confianza en Dios se ve entonces el resultado con los ojos carnales. 20. Los jasidim nunca estamos solos. 21. Tal como él tiene voz en el gran mundo, tiene ciertamente voz en nuestro pequeño mundo personal. 22. Hasta la llegada del Masyaj no hay personas sin defectos, tal como no queremos destacar los nuestros, tampoco hacerlo con los de los demás. 23. Es una pena que se use y se desperdicie energía y vigor mental en pensamientos no positivos cuando se los necesita con tanta desesperación para labores de fundación y construcción. 24. Imaginar cosas que no sucederán debilita el conducto de las bendiciones y la confianza en Dios. 25. Si acá abajo se vive la vida con alegría y luz, entonces el mundo de arriba corresponde de igual modo con luz y alegría. 26. Si siente ocasionalmente que esta fuerte confianza tambalea debe apartar la atención de esta debilidad, pues es sin duda imaginaria. 27. Cada uno de nosotros está bajo la vigilancia específica de la providencia del Creador. Si usted imagina que alguien puede hacerle el mal, no es más que una fantasía. 28. Tal como Dios dirige todo el mundo, lo dirige también a usted y a su cuerpo, pues el hombre es llamado pequeño mundo. 29. Aún dentro de la senda de la Torah y las Mitzvot la mala inclinación da con formas de debilitar y obstaculizar los esfuerzos personales por ascender cada vez más. 30. Cuando la persona encuentra obstáculos a la observancia de la Torah y sus mandamientos, tiene que ser consciente de que la eliminación de estos obstáculos depende de ella y de su conducta. 31. Si confía absolutamente en que Deo se encargará de que todo esté bien, al punto de estar totalmente serena sin ningún dejo de inquietud y se toman todos los pasos naturales que dependen de ella para remover estos obstáculos, entonces se nos ha dado la promesa, piensa positivo y será positivo. 31. Hay que estar felices con nuestros destinos. 32. Espiritualmente, mirar a quien está por encima nuestro, materialmente, al que está debajo, y agradecer. 32. No temeré mal alguno puesto estás conmigo, Dios es mi pastor, Dios está conmigo, no temeré. 33. Aún cuando no se vea cómo opera esto dentro del reino de la naturaleza, Dios llevará a cabo su voluntad. 34. Hay que tener cuidado con nuestras expresiones pues se puede influenciar a otros mostrándose débil en su confianza en Deos, quien, sana toda carne y hace maravillas. 35. Estar desanimado es debilitar su confianza en Deos. 36. La confianza del hombre es la vara para medir el grado en el cual sus asuntos materiales están ligados y fusionados con el Creador. 37. Si esta fusión es completa es sin duda imposible carecer de cosa alguna, porque en los mundos superiores el concepto de vacío no existe. 37. Tener el atributo de confianza significa que por más que según las leyes de la naturaleza no se vea la salida, la mente no tiene ninguna duda de que todo irá bien, de un modo concretamente visible y manifiesto a los ojos carnales. 38. Si uno fortalece su confianza al máximo, se verá en un instante un cambio en la providencia que gobierna sus asuntos y que la institución mejorará. 39. ¿Por qué tendría usted que debilitar su estado mental imaginando toda clase de pensamientos y líneas de argumentos que, ya ves a long, no son positivos? 40. Manténgase fuerte en la confianza de que será rico. 41. Piensa positivo y será positivo. Piensa positivo y todo será positivo. 42. Hay que fortalecer la confianza en Dios hasta que tenga a sí mismo un impacto en los pensamientos, trayendo una prosperidad erre en lo material y espiritual. 43. Los órganos no sólo reciben su vitalidad, también la provocan. 44. Cuando puede haber desesperación. Sólo cuando no hay conocimiento. 45. El descenso debe generar poderes de fe y confianza cuya manifestación externa es un espíritu de coraje y una falta de reacción emocional ante un fenómeno desagradable. 46. La apertura del Mar Rojo se hizo realidad por medio de la fuerte confianza y fe en Dios de Naxon. 47. Aprendemos de esto el enfoque a seguir para encontrar la pareja adecuada. 47. Cuanto más fuerte la confianza, más pronto se concretará. 48. Ante todo, hay que dejar de llorar. 49. El santo Souhar explica que cuando se está alegre y se firme en la confianza, esto es también un medio espiritual para asegurar que se concedan desde arriba cada vez más razones para sentirse feliz y satisfecho tanto respecto a uno mismo como a toda la familia. 50. No hay nada que se interponga en el camino de la voluntad.